Continuamos en Rumbo al Festival y ahora nos encontramos en nuestra entrevista central. Vamos a conversar con el director y el productor del documental Sol Caribe, la cual será la clausura del Festival de Cine Global Dominicano. Tenemos aquí al productor Don Víctor Dumé y al director Félix Limardo. Bienvenidos a Rumbo al Festival. Gracias. Vamos a conversar un poco de Mayreni Films. Tengo entendido, Don Limardo, que usted es el presidente. Sí. ¿Por qué conversar sobre Mayreni? Bueno, porque de aquí surge el documental. Háblenos un poquito. Bueno, Mayreni Films es una compañía productora. Fue creada en el 2007. Tiene dos años. Hemos hecho campaña de comerciales, de televisión, documentales y también cine. Dos películas. Primera fue la película que se llama One Wish y últimamente la película que ustedes presentan se llama Sol Caribe. Sol Caribe. Este documental yo sé que va a dejar mucho en la República Dominicana porque trata sobre lo que es la música popular. Vamos a hablar por qué surge esta idea, por ejemplo. ¿Qué me podría decir, Don Dumé? Cuéntenos. Bueno, la idea en sí era dar un producto de lo que es Marca País a nivel mundial, poder explotar mundialmente la bondad de la República Dominicana. ¿Cuál mejor hilo conductor? Que la música, los cuatro ritmos de la República y con sus íconos. Entonces, esto es un llamado al mundo de que aquí en República Dominicana empezó América, de que este es el inicio del nuevo mundo y que estamos acá presentes y ahí tenemos muchos talentos. Y el proyecto, gracias a Dios, ya es una realidad y ahora vamos con la explotación a nivel internacional o global completamente. Hablemos cómo fue la parte de la coordinación porque tenemos unos artistas estupendos en este documental, conocidos a nivel internacional y me imagino que sus agendas siempre están apretadas. ¿Cómo lograron ustedes poder tenerlos a todos juntos? Cuéntenme. Eso fue un piso que hay. ¿Eh? Lo más fácil fue coordinarlo. Cuando le dimos la visión a cada uno de ellos de lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a proyectar la República Dominicana en el mundo, pues, lo que hicieron el Buena Vista Social Club. Ellos se integraron inmediatamente. Gracias a Víctor, que lo conocía, porque yo no conocía a ninguno. Jorge Tavera, que se integró en el proyecto, pensó que era una locura total. ¿Por qué habrá pensado que es una locura? Porque estamos hablando de nuestra música. Nos dijo en la primera reunión, pero es una locura muy grande, total, pero me gusta. Ay, qué bien. Y ahí estamos. Tenemos una música, veo que tienen una canción, prácticamente que la cantan al final todos. ¿Quién la escribió? ¿Por qué eligieron esta canción? Vamos a hablar un poco de eso. La escribió, no, hablo español muy bien. La escribió Uchi Lora. Bien. Y Jorge Taveras hizo la composición de la música. Se llama La Puerta del Nuevo Mundo. Preciosa. Y es una canción donde habla, que nosotros fuimos los primeros en el mundo. Existe cuatro ritmos de música, el merengue, el perico ripiao, la bachata y el son dominicano. Entonces, Jorge, lo difícil fue cómo tú puedes hacer una canción con esos cuatro ritmos. No fue fácil. Yo lo llamaba si alguna vez no querían ni coger el teléfono. Ahí me está llamando Félix Limar, Dios mío. Sí, porque llegó el momento donde teníamos que terminar la canción porque había que hacer los rehearsals con los artistas. Exacto. Y fue una cosa muy complicada. Eso fue lo más difícil, crear esa canción. Pero gracias a Dios, todo bien y la canción, cuando ustedes la oyen, es sensacional. Hablemos del tiempo. ¿Duró mucho tiempo rodar este documental? Bueno, sí, completamente. El tiempo de duración yo diría que un año y medio entre agendas porque después de haber negociado, vamos a hacer el tour en los próximos cuatro meses, ciclone a la isla, sigamos a rodar en octubre, después moverlo a diciembre, reomper las agendas de todo, volar gente para después recoordinar y coordinar con tiempo de estar siete días juntos, todos en un mismo autobús viajando por su país y disfrutando. Porque no era trabajando, era disfrutando más que todo. Agendas como Wilfrido Vargas viviendo en Colombia, con todo el cono sur, Johnny Ventura viviendo en Estados Unidos, igual Millie, Cuco, El Cieguito con su gira a Europa, Fofita, por igual. Podríamos decir, o sea, me gustaría saber de ustedes, ¿qué se siente el hecho de que ustedes son importantísimos para este festival, por el hecho de que van a hacer la parte de la clausura, el cierre ya de un evento cinematográfico durante seis días? ¿Cómo se sintieron? ¿Orgulloso? Oh, yo soy dominicano, yo solamente me he criado afuera, pero dominicano, ¿cómo se dice? Cien por ciento. Bueno, vamos a recordar, estaremos entonces en Carcana el 20. El viernes 20, la presentación Bajo las Estrellas en la playa. Exacto. Eso, en Caletón. Y el domingo estamos ya con la presentación de lo que es la película Sol Caribe, en el teatro clausurando, y una gran sorpresa que es la Puerta del Nuevo Mundo para el mundo desde el Teatro Nacional. Bueno, pues ya ustedes saben, vamos a tener a Sol Caribe en Catcana, el 20. El viernes 20. El viernes 20. En la playa Caletón. Bajo las Estrellas, ¿verdad? Allí le vamos a presentar el proyecto a nivel de soft round, que es el bien presentado, como debe de ser con la estética, que exigiría cualquier festival de canes o cualquiera importante a nivel mundial. Igual estamos en uno de los más importantes del Caribe, o el más importante, diría yo, pero con una proyección que sigue creciendo. No, pero de verdad, de verdad. Pedimos el apoyo con ver nuestra humilde producción, la cual ya hablará Sol a en el próximo año, en febrero, y esta es la primera muestra y un regalo, yo diría, de Navidad. No, pero gracias de verdad por darnos la oportunidad también de tenerlos en el Festival de Cine Global Dominicano, porque es de ustedes también. Tiene la idea de mostrar lo que es también el trabajo dominicano que estamos realizando. Así que... Mi primer trabajo dominicano. Su primer trabajo dominicano. Eso es importante. Gracias por acompañarnos a Víctor Rumer, productor, y a don Félix Limardo. Aleluya. El director de Sol Caribe. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Gracias a ustedes.